Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video cargado de información donde vamos a hablar específicamente de algunos de nuestros legionarios El caso de Andrea Álvarez que ya está en España Como ustedes también sabrán, el caso de Darwin Long que ha sido tendencia estas últimas horas Vamos a hablar un poquito más acerca de su contratación por el Hartford Athletic Y también vamos a hablar de Gerardo Gordillo quien tuvo participación el día de hoy con UTC En la parte final del video vamos a hablar del calendario para mañana ya que es muy extenso para todos los jugadores nacionales que están en el extranjero Y para cerrar la nota vamos a hablar del campeón nacional Santa Lucía Kotsumaru Wapa que el día de hoy se enfrenta al Metropolitán en Puerto Rico ya para sellar lo que es su pase a la siguiente ronda esto en la Liga con Kakáf Pero bueno, antes de pasar directamente con la información como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos con la información Vamos a iniciar hablando sobre la delantera guatemalteca Andrea Álvarez Si es que la joven delantera ya está en España ya se presentó y tuvo su primer entrenamiento con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino Esto en la segunda división de España Y bueno, hablando obviamente de la segunda división de España les quería decir que este 5 de septiembre, es decir en unos 15 días aproximadamente ya se jugará el primer partido de la temporada Son 30 juegos en esta temporada de la división española Y bueno, esperemos que Andrea tenga un buen debut esperemos que llegue para este partido Son 15 días, un poquito más o un poquito menos los que tiene Andrea para incorporarse de lleno a los trabajos del equipo del Zaragoza Y bueno, a su llegada Andrea también dio algunas declaraciones las cuales se las voy a estar colocando acá La verdad que me hace muy feliz y también estoy muy agradecida porque he visto se muestra de apoyo y de cariño hacia mí entonces eso también me hace el seguir adelante y el saber que no estoy sola Creo que le puedo aportar toda mi garra que me comprometo a dar mi 200% y así poder ascender a primera división también Bueno, es algo complicado porque no sé qué vaya a pasar en los partidos pero nos curó los 15 o los 20 Interesante lo que Andrea resaltaba jugar, tener una buena temporada y sobre todo ascender a la primera categoría del fútbol español Enhorabuena Andrea y muy bien porque está poniendo ya el nombre de Guatemala en lo más alto Bueno, ahora pasamos al fútbol masculino y un partido que recién terminó al menos cuando estoy grabando este video Gerardo Gordillo fue titular de nuevo en el UTC de Cajamarca 5 partidos al hilo como titular El Defensa Nacional está cumpliendo años el día de hoy y qué mejor que celebrarlo con una victoria Con esta victoria UTC llega a 9 puntos en la temporada escala al octavo lugar y se coloca en los puestos de playoff pero lo importante de estas dos victorias consecutivas de UTC es que también en la tabla acumulada le sirve para salir de la zona donde se encontraba un poquito abajo, todavía no en posiciones de descenso pero muy cerca y con estas dos victorias consecutivas ya se coloca en media tabla y empieza a respirar un poquito más tranquilo Y como les decía, un partidazo de Gordillo la verdad es que lo sigue haciendo muy bien sigue demostrando las capacidades que tiene y bueno, fue elegido como el jugador del partido por los medios peruanos y bueno, muy bien en su cumpleaños un partido excelso por su parte también la victoria y el arco en cero que es muy importante y sobre todo que UTC empieza me parece a mí a tener un mejor juego así es que desde acá le mandamos un saludo muy grande a Gerardo Gordillo que es nuestro amigo y le deseamos el mejor de los cumpleaños que se la pase muy muy bien y sobre todo que siga en esta línea que está Excelsa jugando muy muy bien en Perú Bueno y ahora vamos a hablar de la noticia bomba es el caso de Darwin Long y es que el delantero guatemalteco ha llegado a un acuerdo con el Hartford Athletic y es nuevo jugador de este equipo que compite en la liga USL es decir, segunda división de los Estados Unidos tal y como acá lo habíamos adelantado hace unas semanas Darwin estaba buscando una salida del California United Strikers y bueno, al final de cuentas se dio ayer en la tarde y ya hoy en la mañana se sabía el nuevo equipo aunque ya se había especulado esto gracias a los amigos de Depor Sur que fueron los primeros que dieron el nombre del equipo y bueno, como les digo Darwin ya el día de hoy va a ser titular a este momento que estoy grabando el video ya salió la alineación y Darwin va a poder debutar el día de hoy contra el Charleston Battery donde por cierto también juega Nico Rittmeier lastimosamente pues por su lesión no vamos a poder ver este duelo entre rivales y amigos porque son muy amigos ambos y bueno, esperemos que le vaya muy bien a Darwin que la rompa y sobre todo pues que haga muchos goles y que pueda continuar en el equipo porque lastimosamente bueno, no sé si lastimosamente o favorablemente porque si hace una buena temporada le puede pasar como ya le sucedió a Rubio Rubín que le fue muy bien en el San Diego Loyal y después se fue a Real Salt Lake Darwin firmó por tres meses es decir, de aquí hasta que acabe la temporada y después ya se verá si le va bien puede continuar o si le va súper bien pues se puede ir directamente a la MLS que creo que es su objetivo y espero pues que pueda ser así y que pueda obviamente anotar muchos goles afianzarse y ya el día de hoy tiene la primera oportunidad cuando sea titular ante el Charleston Battery y bueno, después de esta noticia de Darwin Lom que es muy buena ya tenemos tres jugadores en la USL lastimosamente uno está lesionado pero bueno hay otros que tendrán acción el día de mañana y es que mañana hay ocho partidos donde implica a jugadores guatemaltecos jugando en el ámbito internacional y vamos a iniciar con el primer partido y es que el Hamakan va a visitar al Yer esto va a las 10 horas de la mañana y Nikolas Hagen podría hacer su debut con el equipo del Hamakan esto en la segunda división de Noruega una hora más tarde el Japoel Kafar Saba también visita al Beitar Tel Aviv por las semifinales de la Copa Leumit Toto yo erróneamente les había dicho que era cuartos de final pero no, son semifinales y bueno, pido disculpas por este error sin embargo, mañana a las 11 de la mañana el Japoel Kafar Saba ante el Beitar Tel Aviv en busca de la gran final de la Copa Leumit Toto esto en la segunda división de Israel un poquito más tarde esto ya en el continente americano el Indy Eleven de Ekris Revolorio recordemos que este joven bueno, nosotros lo descubrimos y bueno, él quiere obviamente jugar con Guatemala o al menos tiene la intención se siente guatemalteco ya veremos qué es lo que pasa jugará ante el London United esto por la Liga USL 17 horas Indy Eleven London United y un poquito más tarde el FC Cincinnati ante el Montreal Impact esto a las 17.30 horas el FC Cincinnati con Kimmy Ordóñez y por qué lo incluyo acá porque acá estoy incluyendo solo a jugadores que tienen ganas que ya jugaron con la selección o que quieren jugar con Guatemala y bueno, lo incluyo a él bueno, tenemos una información que la estamos ahí manejando aún no voy a decirles nada porque quiero estar totalmente seguro pero en estos días se podría venir una información sobre Kimmy Ordóñez a las 18.05 horas hora de Guatemala obviamente el Correcaminos recibe a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara recordemos que Marvin Ceballos ya debutó el partido anterior ante Dorados de Sinaloa y jugó 80 minutos por lo que esperamos que ante Correcaminos pueda seguir su mando y que también ya UDG pueda conocer la victoria a las 20 horas jugarán dos chapines en simultáneo el Real Salt Lake recibe al Houston Dynamo esto en la MLS con Rubio Ruín esperemos que de titular y también a las 20 horas solo que en México el FC Juárez recibe al América de Chucho López esperemos que Chucho ya pueda tener minutos en este partido creo que por el momento que está pasando Juárez no es un rival tan difícil y esperemos que Chucho pueda volver de la lesión que lo ha mantenido alejado por estos últimos meses bueno después de este breve resumen sobre lo que viene para mañana para nuestros legionarios vamos a hablar de lo que viene hoy para el equipo campeón nacional y es que Santa Lucía se juega el pase la clasificación tiene una ventaja pues importante de tres goles pero al final de cuentas hay que jugar este partido porque cualquier rival te puede complicar hoy incluso con un empate o con una derrota podría clasificar a la siguiente ronda sin embargo el director técnico nicaragüense de Santa Lucía con su malguapa Mario Acevedo ha dicho que ellos no van a esconderse no van a meterse atrás van a buscar el resultado y me parece muy bien yo creo que Santa Lucía y con respeto para el equipo puertorriqueño que ya lo decía su entrenador también hoy en conferencia de prensa son una academia entonces yo creo que Santa Lucía está obligado a sacar la victoria y venirse a Guatemala con altas expectativas y por qué no también pensar en que se le puede ganar al Deportivo Zaprisa ya que si Santa Lucía clasifica el día de hoy se enfrentará en los octavos de final a el Deportivo Zaprisa este juego es a las 18 horas por Canal 11 si son de Guatemala lo pueden ver por Canal 11 y si son de Centroamérica y México por ESPN2 y también por la página de Fox Sport esto en Facebook y bueno desde ya le deseamos todo lo mejor a nuestro representante Santa Lucía Kotsuma al Guapa que esperemos que el día de mañana comentemos la clasificación del equipo Jaguar y bueno chicos esta ha sido la información el día de hoy si les gustó el video no olviden dejar su like yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao